Por Sonda TV, y como ya es tradicional los días miércoles, hablamos con una personalidad pública de la provincia de San Juan, pero además de hablar y de conocer de su actividad, por el cual es famosa y trasciende, vamos a hablar de la vida y de las cosas, fundamentalmente de la familia, cómo comenzó, y varias cuestiones más con el señor Tobías Martínez, que nos está visitando, conocidísimo, corredor de automovilismo de la provincia de San Juan, conocidísimo porque es muy joven, pero además ya ha tenido logros importantes como un campeonato y eso lo ha hecho trascender, no solamente en la provincia de San Juan, sino lo conoce todo el país. Tobías, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación, siempre es un placer venir acá, así que agradecido con vos y con todos. Bueno, un placer recibirte, ¿no? Muchas gracias. Bueno, alegría, digo, por lo del otro día, por lo del domingo, costó, costó, pero se dio, ¿no? Sí, después de muchas fechas, creo que llevamos seis fechas sin poder tener un buen resultado, sin el tratar de ganar, así que la verdad que contento por esta victoria, la tercera en el año que nos pone más que feliz. Pero además de la victoria en sí, porque te pone ahí en el campeonato. A un punto y medio. A un punto y medio. A un punto y medio en la punta, así que creo que estamos a nada, hay que trabajar más que nunca. Quedan tres fechas donde queda la plata otra vez, que venimos corriendo mucho en la plata, y después Viedma y San Juan, terminamos la última acá en el Villicún. La última en el Villicún. Exacto. O sea que, mirá si se da la posibilidad de, soñás con eso, ¿no? De levantar la copa acá en la cabeza. Y no se puede salir a la cabeza, obviamente. Creo que hay que trabajar para eso mucho, pero bueno, siempre está un poco en la cabeza. Sí, seguro, seguro. Bueno, esto del automovilismo, digo, es aprender permanentemente. Vos que sos joven, bueno, ya tenés la experiencia de un campeonato, evidentemente, pero digo, aprender y ser perseverante, ¿no? ¿Cómo te acompañó la parte técnica de la máquina? Y es mucho en estos autos, siempre es mucho. Siempre tenés que tener esa cuota, tanto de suerte como por ahí de lo técnico, ya sea auto, motor. Siempre necesitás ese conjunto de que salga todo bien. O sea, el automovilismo tiene que salir todo bien, ya sea en la carrera, en la clasificación, todo el fin de semana. Por algo es muy difícil el conseguir un buen resultado. Aparte, son muchos competidores, o sea, no es uno contra uno, sino acá somos alrededor de 40. Pero bueno, es un poco lo que es el automovilismo. Y vos, cuando empezaste este camino, ¿te imaginabas en tan poco tiempo, porque sos muy joven, tenés 20 años, recién en el 2017 estás incursionando en este tipo de categorías importantes que te hacen trascender tu nombre? Digo, ¿imaginabas esto, el éxito, tan rápido? No, no, no. La verdad que no me imaginaba ni por lo menos estar en estas categorías, que son muy buenas por ahí, obviamente. Son buenas a la hora del nivel, de la competencia. Así que no, no me imaginaba ni estar, ni mucho menos por ahí ser un poco protagonista y tener algunas victorias. Pero creo que es un poco el trabajo de toda la gente que me acompaña, mi familia, mi equipo. La verdad que siempre me acompañaron muchísimo. Así que nada, siempre trabajando y tratando de progresar. Vos pensabas lo de todo. Los primeros años van a ser de escuela, a ver cómo está, y después ya veremos más adelante, ¿no? Exacto. Cuando tenga más experiencia. Sin embargo, la experiencia vino rápido. Vino, vino. La verdad que contento por eso. Por eso, contadio. No me lo imaginaba a la hora de estar en una categoría importante y por ahí consiguiendo algunos buenos resultados. Pero, bueno, hay que seguir trabajando, que eso es un poco el automobilismo. Bueno, contame de vos. Contame cuántos años tenés, cómo se compone tu familia, cómo se llaman tus padres. Tengo 20 años, nací en el 2001, y después tengo, bueno, mis dos papás. Mi papá Gonzalo, mi mamá Soledad. Dos hermanas, una melliza y una más grande. Ah, bien. Sí. ¿Sos el único varón? El único varón. Ah, bueno. El único varón y, bueno, con una melliza y una... Y estás en el guardián de tus hermanas. Sí, sí, sí. Igual se portan bien. ¿Sos guardián? No tanto. No, se portan bien igual. Se portan muy bien mis hermanas. No, más allá de que se porte bien uno es medio celoso, ¿no? Sí, sí, no, pero no, no, no. La verdad que me llevo muy bien con mis hermanas. Ellas creo que un poco de mí sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero yo de ellas no. La verdad que confío mucho en ellos y se portan bien. Bueno, ¿y con tus papis bien? Muy bien. ¿Toda la onda? Bueno, mi papá toda la vida me acompañó en 10 años que llevo de carreras. Todos los años me iba acompañando. Hasta el año pasado, que el año pasado, por cuestión de pandemia, en la primera fecha, no pudimos estar. No me pudo acompañar y tuve que ir solo. Así que nada, creo que después de toda la carrera me estaba acompañando. Cierto, ¿te fuiste de un lado al otro porque eran dos competencias muy seguidas? Sí, eran dos fines de semana seguidos. Se corría un fin de semana y el otro se corría otra vez en el mismo circuito y estuve todas esas dos semanas fuera y solo. Creo que por ahí estuvo, obviamente, es un poco complicado, pero bueno, siempre es por ser... Pero resultó difícil, digo, porque estás acostumbrado a que siempre estás acompañado. Sí, y aparte, como te digo, en el automovilismo necesitas mucho, o sea, necesitas tener todo más que el 100. Y es difícil por ahí uno solo estar controlando todo eso. El acompañarte solo creo que es también muy complicado. Pero sí, después se hizo un poco difícil. Nada que por ahí no se pueda. ¿Empezaste a quedar? Arranqué a los 7 en el karting acá. Con esta pasión motor. Sí, sí, en el karting. En el karting. Exacto. Bueno, como todos. Sí. La escuelita es el karting. Exacto, es por ahí donde arrancamos todos. Y bueno, después a los 15, por ahí como me regalaron, me compraron un auto, pero no de calle, sino de carrera. Y ahí empecé un poco a desarrollar la planca de cambio, por ahí el embralle, que con 15 años... No tenía ni fuerza, me acuerdo de la primera vez que fuimos a probar con Persia, no tenía ni fuerza para apretar el embralle. O sea, no sabía lo que era la caja de cambio. Y después era tratar de adaptarse y tratar de sentirse lo más cómodo de riego en auto, que en el de calle no andábamos mucho. Porque no tenía licencia a los 15 años. Claro, claro. Y después era raro andar en un autódromo a 170 en un auto. Mirá, y cuando comenzaste con el tema de los karting, ¿siempre fue inicialmente de disfrute o ahí nomás empezaste a competir? No, no, sí, ahí no empezamos a competir. Ahí nomás. Sí, obviamente, por ahí creo que las primeras carreras me sacaban dos, tres vueltas. Iba muy espacito por ahí, no me sentía del todo cómodo, pero sí, arrancamos ahí a competir al tiempito. Bueno, y te fue enamorando. Estamos hablando de qué edad, ¿hace cinco años, seis años? Y no, en el karting arranqué en el 2008. Perdón, tenés razón, me dijiste temprano, claro. Sí, sí, arranqué a los siete años, sí, el 2001, así que el 2008 estábamos arriba de un karting. Claro, no, en el 2017 empezaste en la categoría. Exacto, en el 2017, si no mal recuerdo, arranqué en la fórmula Renault, que allá sí, son autos. Creo que la fórmula es el verdadero auto de carrera, que por ahí tiene más velocidad de curva, el que sentí la velocidad en su máximo esplendor, así que creo que es lo más difícil en fórmula. Tuvimos tres años en la fórmula, hasta después saltar al turismo, al TC Pista Mora, así que hicimos el 2020, ahí en la categoría del ACTC. Volvemos un poquito atrás, después del karting me dijiste que a los 15 años ya tuviste tu primer... Exacto, mi primer contacto con un auto de calle, que era un FIA 1, de los chiquitos esos, así que nada, arrancamos ahí. Bueno, y que empezaste a competir, ¿dónde? En Mendoza. En Mendoza. En Mendoza fue mi primera prueba, con los chicos persia que hoy en día están en el top 6. Me acompañaron los dos, así que tenía mucha gente, o sea, Ariel y Fabrizio tenían mucha experiencia, Fernando también, y nada, me estaban acompañando y ayudando. Por ahí los primeros pasos, como te decía, el embrague, la palanca de cambio, la dimensión de un auto, que creo que es un poco lo difícil. Claro, es seguro un auto, ¿no? Porque la gente habla del automovilismo, digo, el automovilismo tiene sus riesgos, obviamente, la posibilidad de accidente está siempre, pero la jaula y todo lo que conlleva el auto le da seguridad al piloto. Mucha seguridad, sí, sí, y cada día más, creo que se está aprovechando, obviamente, la tecnología para tratar de avanzar en cuanto a la seguridad de los autos, todos los años por ahí tienen que ir actualizando cosas en la seguridad del auto, hasta del piloto lo mismo, así que creo que cada día va siendo un poco más seguro, se puede ver en la Fórmula 1. Yo resulto, yo digo, mirándolo de afuera, evidentemente vos tenés más experiencia que yo en esto, pero digo, con tantos fierros, con tantas cuestiones que te cuidan, debe ser incómodo para el piloto, ¿no? ¿O no? ¿O el habitáculo tuyo está tan...? No, se hace muy incómodo, más que nada la visión. Hoy en día los autos de turismo carretera están muy al medio y muy lejos de la trompa, por ende, o sea, ni hablar, no vemos la trompa, vemos solamente derechito ahí el horizonte y no mucho más, más que nada por la seguridad. Mira, los impactos laterales, por eso va en el medio del piloto, lo más posible al medio, para que esos impactos laterales duelen lo menos posible, al igual que adelante y atrás. Siempre se busca en el medio del auto que vaya el piloto para que todos los impactos no se sientan, estén más alejados del auto de choque. Ah, mirá qué detalle. Sí, sí, sí. Qué detalle, o sea, son las cuestiones nuevas que se van implementando ahora que hace que el piloto a lo mejor esté más lejos de los golpes, imagina. Claro, si en el auto de calle ponemos el asiento donde está hoy en día, el asiento normal, un golpe del lado izquierdo puede salir carísimo, o sea, por la vida más que nada. Resulta muy peligroso. Claro, porque está muy cerca del impacto. Por ahí si lo corres un poco más al medio, como en nuestro caso, puedes por ahí sentirse mucho menos. Y vos decías, no ves hoy la punta del auto. No, no, no vemos nada. Eso es por ahí solamente a suerte, sacar el auto de atrás de alguno, pero sí, es complicado. Por eso, como te digo, y aparte vamos muy bajito por el peso del auto, para tratar de que no sea tan elevado las fuerzas que hay del auto. Vamos muy diferente por ahí como estamos en el auto de calle, cómodos, todo bien. Otra cosa, otra cosa. Claro, claro. Digo, el hecho de no ver bien la punta del auto, digo, ¿te dificulta también ver la pista? Y un poco también. Un poco también. Y eso me imagino que debe ser difícil, complicado para vos. Sí, lo que me costó mucho es saber que es importante en el automovilismo dónde tener las ruedas, exacto, ¿entendés? Por ahí para ir al límite de la pista y ir hasta casi el pasto, pero obviamente sin tocar el pasto. Es lo difícil y que nada, no tenemos ni dimensión, vamos como adentro de una caja con todo alrededor que no vemos nada. No vemos nada. Es nada. De hecho, por ejemplo, para sacar la mano por la ventanilla tenemos que subir ahí, ¿entendés? O sea, estamos muy abajo y muy en medio, pero es un poco, como te digo, por seguridad. Y después la visión, como te decía, porque obviamente al tener una estructura, el auto, que te protege, te cruzan caños por todos lados. Totalmente. En el caso del Chevrolet, te cruza un caño por enfrente, que por ahí se nos complica, no sé, a la hora de largar, en el semáforo que justo no se enganche a la hora del verde. Pero bueno, es un poco complicado después a la hora de la caja. Muy complicado. Debes ser muy bueno construciendo, evidentemente, los resultados te abarán. Los reflejos de todos los pilotos necesitas tenerlo. El reflejo es fundamental. Sí, fundamental. Por ahí para algún choque, para alguna de estas cosas así que no estás viendo y de repente te aparecen, por ejemplo, el semáforo. Cosas así que necesitas. Creo que un piloto necesita tener buenos reflejos. Y para llegar a tener resultados interesantes, como vos, por ejemplo, ¿necesitas mínimo tres años, como lo que llevas vos de experiencia? Sí. ¿O depende de la categoría del auto? Más que nada, hasta por ahí depende de uno mismo, de cómo se adapte. Creo que eso es importante. El tratar de sentirse rápido y acostumbre con el auto. Y después, obviamente, la categoría, el auto, todo. Todo necesitas que se adapte más que rápido. Pero es un poco de todo. El auto, por ahí sí es muy difícil de manejar. Obviamente, te cuesta un poco más. Estos autos tienen mucha potencia. Creo que tienen 430 o 20 caballos. Que al final de la recta llegamos 240. Llegamos rápido. Y eso, por ahí, es lo que te cuesta, sentir el timing a la hora del auto, de cada auto diferente. Qué increíble. Bueno, háblame de dónde hiciste la escuela secundaria. En la Pérez Hernández. En ese tiempo vivía cerca de Desamparados. Y nada, ahí hicimos toda mi familia, toda mi familia, siempre apoyando ahí, en ese colegio. Y te ha dejado amigos importantes en la secundaria. Sí, sí, sí. ¿Amigos que te ves permanentemente? Sí, sí, sí. Muchos amigos. La verdad que siempre la secundaria es bueno para que te marcan un poco. Es la mejor etapa de la vida, dicen. Exacto. La adolescencia, sí, creo que... Bueno, sigo en la adolescencia, pero la secundaria te deja muchas cosas lindas como amigos. Claro, y se puede decir que tenés mejores amigos que te ha dejado la secundaria o todos son... Todos, todos, todos. Por ahí los mejores amigos... No tenés uno, dos o tres, digo que se destaquen. Todos, todos bien. Por ahí los mejores son del automovilismo. Porque ahí nos entendemos un poco más. Ah, bien. Soy un tipo que siempre está hablando de automovilismo. Siempre con mis amigos hablamos de automovilismo. Y obviamente ahí se va... ¿Siempre fuiste así de chico? Sí. ¿Te gustaba el automovilismo? Y a tus compañeros de la secundaria también. Y hasta ahí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. O sea, por ahí a algunos les gustaba y sabían... A algunos te habrán dicho, hablame de historia y matemáticas. Claro, no sé, del fútbol. Muchos del fútbol. Pero sí, creo que con un amigo del automovilismo que estamos más relacionados. ¿Y de fútbol, de qué club son hinchas? No me gusta mucho el fútbol. ¿No te gusta mucho el fútbol? No me gusta mucho. O sea, no le doy mucha por ahí importancia de estar siempre... viendo el fútbol. Por ahí sí la selección... Sí me gusta un poco, me simpatiza River. Un poco. Hasta ahí. Podemos seguir tranquilamente la charla, por lo que dijiste. No hay ningún problema. Así que sos millonario, soy hinchas de River. Exacto. ¿Y de acá de San Juan no? No, acá de San Juan no poniendo tanto. Porque voy bajando, viste. Argentina, sí. Después River más o menos. Y después de San Juan no veo mucho. No soy muy fanático del fútbol. De hecho, jugando a la pelota. Jugando a la pelota. ¿Te ponen de arquero? Ni de arquero, creo que es Ciro. Imagínate. Creo que por ahí si les paso la pelota y eso, Ciro. Creo que cuando hace unos dos meses, que vino acá el TC, y se quedaron, corrían dos semanas juntas. Hicimos un partidito con los chicos del equipo. Y nada, nada. No, nada. Te di cuenta que el fútbol... Que no era lo tuyo, digamos. Exacto. O sea, si tu intención pasó en algún momento por la pelota... Por la pelota, no. No, lo descarto totalmente. Bueno, ¿primaria y secundaria al Pérez Hernández? Sí, primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Bueno. Exacto. Vamos a comenzar a escuchar algunos videítos. Tenemos videítos para vos. Ah, mira. Vamos al primero. Todo bien querido. Nada, me pidieron que hiciera un video hablándote y contando alguna anécdota. Antes que nada, quiero felicitarte por la increíble carrera que venís teniendo, los increíbles resultados. Agradecerte por tu gran amistad. Y en cuanto a la anécdota, quería que cuentes la vez que me invitaste a probar un fórmula en Alta Gracia, en Córdoba. Y bueno, antes del autódromo pasaron algunas cosas la noche anterior, así que cuentes un poco de eso. Te mando un abrazo gigante y que seas siempre muy feliz. Bueno, a ver, ¿cómo se llama? Agustín Torti. Agustín. Recién estuvimos con él. ¿Y qué pasó en Córdoba? Fuimos a probar. Fuimos a probar. Y nada, iba con él y otro amigo más. Y bueno, fuimos a tomar algo y se nos hizo un poco tarde. Y al otro día necesitábamos girar. Claro. Y se nos hizo un poco tarde y al otro día nos levantamos temprano. Y jodíamos con un amigo que por ahí tomó un poco. No tomo mucho alcohol, para decirle a todos. No tomo mucho. Aparte, bueno, ahí estaba manejando. Y un amigo por ahí se pasó un poquito, pero eso era un poco lo... Está bien. Esa es la anécdota. Sí, sí, sí. ¿Tenés tiempo, digo, entre toda esta vorágine que es preparar los autos, ir a pista, practicar y lo de la familia, me imagino. ¿Tenés tiempo para los amigos? Sí, trato, trato. Trato. Es muy difícil porque, por ejemplo, corro el fin de semana. Sí. Martes, miércoles me voy. Hasta por ahí es difícil con algunas cosas de acá, de mi casa, de mi familia. Por ahí hasta, en su caso, con el colegio. Me hacía muy difícil. Y el domingo a la noche estoy acá. Me perdí cuatro, cinco días de la semana fácil, así que se hace un poco complicado. Pero siempre, o sea, con mis amigos siempre estamos en contacto. Bueno, ya que tocaste lo del colegio, digo, ¿cómo hacías con el colegio? ¿Cómo compatibilizabas los tiempos? Y vos sabés que era difícil, era muy difícil. Conocí una profesora, creo que era de geografía, que la teníamos solamente los viernes. Y la conocí a mitad de año. Porque si faltaba un viernes, porque iba a probar, corría. En ese tiempo creo que hacía cuatro o tres categorías. Y siempre el viernes había actividad deportiva y necesitaba, obviamente, el faltar. Y nunca tuve geografía hasta mitad de año que fui. Un viernes, no sé cómo pasó, fui el viernes y conocí a la profesora. Y recién a mitad de año la conociste. ¿Y qué te dijo usted, alumno nuevo? Algo así, algo así. Por suerte era la única profesora que tenía solamente los viernes. Pero sí, en su tiempo se hacía complicado el tema del estudio y la secundaria. Y sí, seguramente. ¿Y los amigos algún día, un fin de semana a la noche, por ejemplo? ¿Se me ocurre? Sí, por ahí obviamente el fin de semana no tanto, porque la carrera. Pero sí, siempre lunes, martes, todos trabajamos. Así que hay un ratito ahí en la noche y a seguir después. Porque vos me contabas acá fuera del aire que estás terminando la carrera e inmediatamente venís. Sí. Ahí nomás. Me bajo vestido. En este caso tuvimos el podio, pero sí me bajo vestido. Me cambio yendo ya a San Juan y nada, para no perder tiempo y llegar acá lo antes posible. Un largo viaje, la verdad. Sí, 11 horas para donde Buenos Aires. Sí, sí, se hace bastante cansador. ¿Siempre con tu papi, me decís? Siempre con mi papá y siempre, obviamente, compartimos entre los dos el manejo y se hace un poco larga la vuelta, hasta la ida también. Pero bueno, siempre lo vamos compartiendo y los dos vamos agarrando el volante. Claro, o sea que madrugada y lunes ya están acá. Sí, sí, domingo, lunes ya, pasando a lunes, 3 de la mañana estamos acá. Bueno, ¿y eso por qué? Porque ustedes quieren llegar rápido, porque están cansados, porque... Por trabajo, más que nada. Por trabajo. Por mi papá, de trabajo. Necesita el otro día sí o sí estar en la mañana y por ahí donde parás a hacer noche ya perdés muchas horas. Perdés muchas horas. Siempre vamos entre los dos. Uno va manejando, el otro va descansando y así hasta, bueno, hasta llegar. Pero sí, se hace un poco, se hace un poco larga. Bien, ¿novia? No, no había nada, no, no. ¿Todavía nada? Todavía no. Bueno, seguimos escuchando saludos y videos. A ver, el próximo. Hola, soy Carlos, amigo de Tobías. Y quisiera que Tarifa, como le decimos los amigos, contara la anécdota en tiempos de pandemia. Un clip que debe andar dando vueltas, seguro ahí en algún lugar debe estar guardado. Bueno, fue cuando Tobías estaba estremeando y estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo. Y bueno, de la nada pareció, creo, que fue de soledad su mamá. Y bueno, este se llevó un susto gigante. Y bueno, ese clip tuvo mucha repercusión en lo que fue las redes sociales. Así que bueno, seguro que ahí todavía le va a explicar y a lo mejor le podés llegar a mostrar el clip ese que tuvo mucha repercusión. Un abrazo. ¿Cómo se llama tu amigo? Carlos. Carlos. Pero si le decís Carlos, nadie lo va a conocer. Igual al otro chico que estuvimos recién viendo, Agustín Torti, le decimos Torti. Vos si le decís Agustín, no se ha vuelto. No. Este, lo mismo. Se llama Carlos, le decimos Charlie, pero le decís Carlito y nada. Charlie. Sí o sí, Charlie. Bueno, ¿cómo fue ese susto que te dio tu mamá? Estábamos en época de pandemia, no teníamos mucho que hacer. Estábamos jugando un videojuego en la computadora. Y nada, se me dio por streamear, viste, y en esa época era un poco por ahí lo que surgía. Era común, sí. Sí. Y yo me asusto con todo. Ajá. Ahora me aparece, no sé, algo de acá abajo, me hace buf y me asusto. Y bueno, estaba muy concentrado y en ese momento apareció mi mamá. Me tocó para llamarme, nada más. Claro. Se me volaron los auriculares, se me cayó la computadora, todo. Me asusto muy mucho, de hecho. Y para colmo se quedó grabado. Sí, quedó grabado justo. Tenía una cámara ahí enfrente y quedó grabado. Ajá. Pero me asusto con todo. Hasta hecho mi familia, hasta ese momento me deja asustar porque sinceramente me asusto mucho y por ahí obviamente no me hace bien. Así que nada, la verdad que, bueno, ese clip, ese video fue bastante bueno. Después se hizo viral en todas las redes sociales. Sí, 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 yo con un susto ahí que había pasado, había pasado re mal. Bueno, vamos a ir a una pausa, luego seguimos con más videos porque tenemos mucho más para hablar todavía. Muchas gracias. Ya volvemos en Dinámica Informativa. Gracias.